Genioquila, Genioquila, Regno, 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 Regno en Montana y mi morena Baila morena Acércate y mírame, acércate y tócame Acércate y bésame, yo tengo la piel de color café Acércate y mírame, roja en mi ceintura y bésame Acércate, retócame, que tenga la piel, venga lo que hace Si quieres que me cuele, que tu cuerpo venga acércate Esa piel morena provocándome, pégate Yo no tengo miedo de tocarte, ven atrévete No te quites morena, que acércate y bésame Acércate, pégate, mami, mami, atrévete Bésame, mami, venga acércate Pégate, mami, mami, atrévete, mami, bésame Acércate y mírame, acércate y tócame Acércate y bésame, que tenga la piel y colócate Acércate y mírame, coja mi cintura y bésame Acércate y tócame, que tenga la piel y colócate Mírate de espalda frente a mí, ven y báilame Como un crazy glue, nos pegamos, no te despegues Te besaré en el cuello, yo sé que te convenceré Esta noche será de nosotros si tú quieres Pégate y muévete, baila con el tíderé Yo sé que te gusta por la forma que tú te mueves Pégate y muévete, baila con el tíderé Genio, guillo y gato, salmunguero de la mujer Acércate y mírame, acércate y tócame Acércate y bésame, que tenga la piel y colócate Acércate y mírame, coja mi cintura y bésame Acércate y tócame, que tenga la piel y colócate Acércate, pégate, atrévete, bésame Mami, ven acércate, pégate, atrévete, mami, bésame Acercate, pégate, mami, bésame Pégate y muévete, pégate y muévete Baila Morena, Baila Morena, Rujillo Quilabembo